Hemos venido trabajando de la mano en construir una región metropolitana, pero no nos hemos quedado únicamente en esperar al formalismo de una ley para avanzar en hechos que nos beneficien a todos. Hemos trabajado en materia de medio ambiente, hemos trabajado en materia de seguridad y por eso ya se ha anunciado la creación de la región metropolitana de policía Bogotá, Sabana, Soacha y hoy estamos recibiendo oficialmente el espaldarazo de Bogotá para construir un sueño que tenemos con todos los campesinos del departamento y es el de tener un pago justo por su trabajo, que quien cultiva sea quien venda, que no sigan sucediendo hechos como los que vemos todos los días y es que a un campesino le pagan muy por debajo de lo que le cuesta cultivar para que un intermediario y a veces hasta ocho intermediarios terminen vendiendo por mucho más precio en Bogotá particularmente. Esta alianza busca mejorar la calidad de vida de los campesinos de nuestro departamento. Estábamos contando ahorita cómo hemos venido también haciendo una inversión de 300 mil millones de pesos aproximadamente, maquinaria amarilla para los municipios, 70 mil millones de pesos en placahuellas, tractores, kits agrícolas, termoquín, camiones para ayudar la tarea de nuestros campesinos, pero sin duda alguna la alianza estratégica es la que hoy sellamos con el Distrito de Bogotá, porque es la que nos va a permitir comercializar nuestros productos en la capital. La capital es el mayor comprador de productos de Cundinamarca, pero no es el mayor comprador de productos a los campesinos de Cundinamarca. Y eso comienza a cambiar desde hoy, porque vamos a garantizar, vamos a garantizar en este hecho metropolitano, un hecho que además esperamos quede ratificado en la ley, cómo podemos trabajar para mejorar la calidad de vida de quienes cultivan, de quienes no han parado un solo día en pandemia, de quienes no han dejado de sembrar, para que todos, cundinamarqueses y bogotanos, tengamos los productos en nuestra mesa. Así que a todo el equipo de abastecimiento, nuestro agradecimiento, César, Patricia, a todos, mil y mil gracias por lo que se ha venido haciendo. Quisimos no firmar este convenio en Bogotá, hacerlo aquí, hacerlo en Chuachí, saludamos al alcalde y a todo su equipo de trabajo, porque este municipio y esta provincia serán de las que más se beneficien, con lo que hoy iniciamos a construir como realidad. Alcaldesa, muchas gracias a ti, a todo el equipo del distrito, e insisto, una vez más, demostramos que más allá de formalismos legales, tenemos la voluntad de trabajar por una región que unida es imparable. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.